Dios, sangre, carmesí, cantaré la bella historia de Jesús, mi salvador, y contamos en la gloria a Jesús, la hermosa. Cristo vino a rescatarme y perdido me encontró con su mano fiel y tierna al redirme me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi salvador, y contamos en la gloria a Jesús, la hermosa. Miseritas y dolores, el Señor Jesús sanó, despejando en sus temores su poder de libertad. Cantaré la bella historia de Jesús, mi salvador, y contamos en la gloria a Jesús, la hermosa. En el río de la muerte el Señor me guardará es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. cantaré la bella historia cantaré la bella historia de Jesús, mi salvador, y contamos en la gloria a Jesús, la hermosa. Venta y cuatro, la palabra la palabra hoy sembrada la palabra hoy sembrada la palabra hoy sembrada Sólo tiene su poder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Las semillas que tu siervo ha sembrado con saber. No permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la odien las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Es tu afecto muy profundo en la mente y corazón. Llevará consigo al mundo que le da la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Semplaremos la palabra con amor y profusión. Esperando la cosecha en la sévita mansión. Ricos frutos, tú nos puedes conceder, ricos frutos, tú nos puedes conceder. Ricos frutos, tú nos puedes conceder. Regáñenme, afiédrenme, lo que es que no quiero. ¿Qué no hace? Pero está bien. Pero, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Sorry, mamá. Ok, ahora sí pierdo el micrófono porque no me quita incriminar. Pero este, es el segundo susto, hermano, que he pasado otra semana. El primer susto fue mi hermana, que me sigue. ¿Cuándo fue el lunes? Pues martes. Martes. Fue un ataque de corazón y la llevaron al hospital y gracias a Dios que pudieron hacerle cirugía. Y ahorita está en estable condición. Y pues ya está recuperándose. Pero vive en un rancho allá en Trier, Texas. Y el doctor le dijo, le dijo, el caso hubiera estado en el rancho y no lo hubiera hecho. Porque gracias a Dios que todo pasó cuando estaba ahí en Corpus visitando a su hijo. Y ya, gracias a Dios que está, todavía en el hospital, todavía está en ICU, pero ya está recuperándose. La hermana Kathy me llamó y me dice que la hermana Blanquita, Blanca Sustaita, todavía está en las mismas condiciones que entró. Dice que hoy le dieron tres bolsitas de sangre y le puso la mayor parte de la sangre que le dieron. Pero todavía están trabajando con ella, todavía le están tratando de ayudar. Y hasta que no se componga y no deponer la sangre que le dan, entonces ya la van a atalir. Están quitando ahí un par de choc. Y ya dijeron que más allá en el hospital se le van a atalir a Antonio. Según ellos, que posiblemente ya tengan mejor tratamiento. Pero, estos son de las personas que me han llamado, que por toda la noche en la congregación, en cómo se encuentran. Sigamos orando por todas estas personas, ¿ok? Muy bien. Vamos a iniciar con una oración, hermanos, y luego entramos en nuestro culto o en nuestro estudio. Y bueno, hasta el momento de las personas. Eterno Dios, le damos gracias en esta ocasión, Padre Santo, por la oportunidad que usted nos da de poder estar presente, Eterno Dios. Gracias, Eterno Dios, por lo que todo salió bien con Sofía. Y le ruego, pues, Padre Santo, que usted le siga cuidando y protegiendo en conjunto con su madre, glorita Eterno Dios. Eterno Padre, le seguimos pidiendo también por Gracie, que usted esté con ella, mientras que ella se recupera. Y también con toda su familia, que le está ayudando en este momento. Padre Eterno, también le pido por nuestra hermana Blanca, que los doctores, pues, pronto puedan encontrar qué es lo que le está causando esto, lo cual ella todavía tiene. Y para que así, Padre Santo, pueda salir del hospital, Eterno Dios. Esté con toda la familia, especialmente con Marcos y sus hermanos que habrán de salir a los trabajos, Eterno Dios. Y por todos los hermanos miembros de esta congregación, que salen a los trabajos en ciudades lejanas, Eterno Dios. Le ruego, pues, que usted los cuide, los proteja y los regrese a su familia, Eterno Padre. Una vez más, le queremos pedir por todos aquellos quienes han pedido oraciones, de alguna manera, de alguna forma u otra, Eterno Dios, a esta congregación, a los dirigentes de esta congregación, a todos aquellos quienes dirigen oraciones. Y le ruego, pues, Eterno Dios, que usted los cuide. Ahora, pues, que estamos listos para iniciar esta clase, Eterno Dios, de nuevo, pues, por este servidor suyo. Que usted, Eterno Dios, me ayude para poder explicar bien las cosas que he meditado, las que he preparado para esta ocasión, Eterno Dios. Y también le pido por la bendición, Eterno Padre, que usted esté con cada uno de mis hermanos y hermanas, que habrán de escuchar esta lección, que sea de gran provecho para todos nosotros, Eterno Dios. Que esté con todos aquellos quienes están sintonizando por medio de la red social, Eterno Dios. Que usted les ayude de la misma manera, Eterno Padre. Una vez más, gracias por todo. En el bendito nombre de Dios, Eterno Padre, que te pidiendo, te logramos por todo esto. Amén. Muy bien. Una vez más, gracias a todos ustedes quienes están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos que ha tomado tiempo para poder sentarse ahí en la sala o donde quiera que esté para escuchar y estudiar la palabra de Dios nuevamente con nosotros. Bueno, recuerden que estamos estudiando el tema de hermenéutica bíblica y vamos a seguir con la siguiente lección que tenemos preparada para esta ocasión. A ver que ustedes, hermanos, gracias, que están aquí y vamos a ver donde están. Empezar. Hermenéutica. Vamos a continuar con la hermenéutica. Gracias. La hermenéutica bíblica. Y la última vez que tuvimos este punto, estuvimos estudiando con sabiente la diferencia de el exégesis y el iségesis. Y espero que ya tengan por lo menos un concepto claro de lo que es un exégesis y de lo que es un iségesis. Estos dos conceptos de interpretar la palabra de Dios se usa dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y a consecuencia a todo esto, pues hay algunas personas que han llegado a unos conceptos erróneos y los han inculcado, los han introducido a la iglesia de Cristo como mandamiento y ahora, verdad, pues se sigue la tradición de varios hermanos quienes no tuvieron la capacidad en ese momento de indagar, de estudiar, para ver si era cierto lo que se estaba enseñando, según Hechos capítulo 17, versículo 11. Y, pues, han corrido con este concepto y ahora, pues, enseñan y, pues, ya se han establecido doctrinas con sabientes de Dios. Pero espero que hayan entendido el concepto. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar las brechas, las brechas que existen y que tenemos que entender para poder hacer una interpretación correcta de la palabra del Señor. Y espero, hermano, que hasta este momento usted entienda que el estudio de la Biblia no es fácil y que deben de tener un poquito de aprecio, verdad, para los hermanos que se paran acá enfrente y dirigen clase o estudios, este, o sermones, verdad, porque se lleva, se lleva tiempo. Y claro, verdad, que no somos personas, este, infalibles, sino que somos personas palibles y vamos a cometer errores en cada en cuando. Y por eso es que ustedes, ¿verdad?, se les amonesta de que deben de practicar Hechos capítulo 17, versículo 11, para que así me puedan corregir, este, concerniente quizás algo que diga, este, equivocadamente, no falsamente, porque nunca es mi intención de enseñar falsedad. Pero sí puedo caer en el error de equivocadamente decir algo y, por lo tanto, este, agradezco, verdad, que me llame la atención cuando se llegue a este tiempo. Pero las brechas, y en las brechas necesitamos entender que existen cuatro ideas. Primeramente tenemos, este, la brecha, este, lingüística. Y esto es simplemente el estudio de varias cosas. Cuando usted hace el estudio lingüístico, usted está, tiene que entender concerniente al género. Tiene que entender concerniente al, este, sintaxis. Tiene que entender concerniente al vocabulario. Tiene que entender concerniente a la gramática. ¿Ok? Y le pongo escéteras, que hay varias cosas que tiene que entender. Ahora, hay dos maneras en cómo se puede llevar a cabo esto. Número uno, usted puede ir a la escuela y puede prepararse, este, para que pueda usar bien todas estas cosas. Recuerde que la palabra del Señor se ha escrito en varios lenguajes. Tenemos el lenguaje arameño, ¿verdad? Tenemos el lenguaje, este, hebreo. Tenemos el griego. ¿Ok? Y le voy a añadir, aunque parte no esté no escrito, ¿verdad? Pero es latín. ¿Verdad? Y la razón es por qué hago esto, ¿verdad? Porque si usted ve Lucas, capítulo 23 y versículo 28, para que no puse mi teléfono en exámenes. En Lucas, capítulo 23 y versículo 38, confiere, pues, lo que dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 23 y versículo 38, dice lo siguiente. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Por eso incluyo al latín. Pero nada fue escrito en la Biblia, contrariamente al latín, sino que el arameño, muy poco. El arameño, hay partes de Edras. Edras, capítulo 4, capítulo del 4 al capítulo 6 y capítulo 7. Hay partes que se escribió en el arameño y también en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Si acaso usted tuviera la capacidad, ¿verdad?, de poder entrar en el estudio del género, ¿verdad?, entonces fueran los manuscritos antiguos y podría usted ver este tipo de lenguaje arameño. Recuerde que, este, hoy en día, la Biblia, hermanos, se ha traducido en más de 700 lenguajes. Y en el Nuevo Testamento, más de 1500 lenguajes. Solo que, este, hay bastantes traducciones que se han llevado a cabo, pero esto es lo importante, ¿ok? Y cuando empezamos el estudio de la hermenéutica bíblica, estuvimos hablando concerniente a los libros de los lexicógrafos, los lexicons. Bueno, ellos es lo que hacen. Por ejemplo, cuando habla de esto, ¿verdad?, pues está hablando de la formación de las oraciones, por ejemplo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, etc. Todo esto tiene impacto, ¿verdad?, en la formación del sántico. Solo que en los lexicons, ¿verdad?, tienen esto. Aún también cuando usted, por ejemplo, se va a sus ayudas adicionales de la Biblia, conteniente a las palabras, ahí está el lenguaje griego, y si acaso usted ha notado, algunos de ellos tienen una cuisita, otros tienen un paréntesis, ¿verdad?, pero le marca ahí y sale todo esto, ¿verdad?, en qué presente está el verbo, el sustantivo, etc., etc., todo lo que le da a entender cómo está escrito, para que uno entienda y que pueda interpretar mejor, ¿verdad?, el artículo o el pasaje que está llevando o que está estudiando. Vuelvo a repetir, esta es una de las brechas, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita en arameo, hebreo, griego, y por eso la tiene ahí no para que lo miren, ¿verdad?, pero en entonces este lenguaje sea escrito. Yo no conozco el arameo, mucho menos lo de hebreo, y mucho menos lo de griego, pero cuando estudio la palabra del Señor, y cuando me encuentro palabras que necesito yo definidas, y que son importantes al estudio que voy a llevar a cabo, me voy a los léxicos gratis, y me lo voy a repetir, está W.I. Vance, Bollinger, y Carteiros, esos son los tres que uso yo, usted puede comprar unos libros y puede usarlos, ¿verdad?, contendiente a ellos. Pregunta o comentario de esto, ¿no? Quizás sea aburrido por algunos de ustedes, ¿verdad?, pero este es el parte del estudio de la hermenéutica, para poder interpretar bien, ¿ok? Ahora, hay algunos predicadores que habitan todos estos estudios, hermano, y que van derechitos a donde, ¿verdad?, como si yo una vez un hermano, que fue a la escuela conmigo, Carlos me llamaba, mucho, ¿tienes hermones que me manden? Digo, eh, ¿ahí están en la Biblia? No, hermano, hermano. Una vez me encontraba predicando allá en conferencias en, en Great Lakes, se llamaba The Great Lakes Lectureship, y me habla y me dice, ¿cuánto tiene un sermón sobre esto? Digo, pues, ahí están las palabras del señor, pero evitan todo esto, ¿saben qué? Por eso es muy malo y dice a los comentarios, hermano. Los comentarios, hacen dos o tres por uno. ¿Y qué prefieres hacer este trabajo? Que le va a llevar tiempo o los comentarios. Y si le va a llevar los comentarios, entonces, ¿cómo va usted poder examinar si acaso el comentarista ha escrito la correcta interpretación concerniente a lo que dice el versículo? Pues, vuelvo a repetir, hay participaciones dentro del cuerpo de Cristo Jesús de diferentes, este, facetas. ¿Por qué? Están, lo que te dicen, en el verso, los ultra-conservatives, están los conservative, los moderate, y luego los bien liberales. Y cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene a su galán, ¿verdad?, tiene a su hermano, que es el más sobretaliente, sobre todo eso, y a ese se le pega. Y ellos son los que han escrito comentarios, y a los comentarios, recuerden, van, son los comentarios de ellos. Entonces, ¿qué está siguiendo? Está viendo lo que la palabra del señor dice, está viendo al hombre. Por lo que uno tiene que pensar de esas cosas. ¿Ok? Si uno quiere hacer su propio material, entonces esto es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se va al género, ¿verdad? Bueno, el género se puede ir a dos partes, puede ser literario, puede ser figurativo. Y si es figurativo, entonces, ¿qué es? ¿Es un cible? ¿Es una metáfora? ¿Es una parábola? Porque cada una de estas cosas tiene su diferente interpretación. Vamos a estar estudiando un poquito de eso la próxima semana. Vamos a estudiar la próxima semana. Pero la cosa es, ¿verdad? Que esos son los géneros en los cuales se escriben. Recuerden que la Biblia está escrito, este, hay libros históricos y hay libros de poesía. Los libros de poesía son cinco. Empieza con los libros de Hope, los Salmos, los Verdeos, eclesiastés. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad? Que todo esto, este, es, es necesario que entendamos de que en estos libros de poesía se van a usar, este, lenguaje figurativo. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué tipo de lenguaje figurativo se trata? ¿Qué es una metáfora? ¿Es un ufenismo? ¿Es ironía? ¿Es sarcasmo? Etcétera. Todos estos tipos que miramos no son las palabras de Peñón. ¿Pregunta o comentario? No. vamos a preguntar. Fácil, ¿verdad? Bueno, fácil, el trabajo no es fácil. ¿Vale? El trabajo no es fácil. Yo personalmente digo que no es fácil, ¿no? ¿Eh? ¿Y cómo estás al principio? ¿Eh? Al principio, bueno, ¿qué estás? ¿Quién? ¿Tú? Nos salieron bolas acá atrás, ¿no? Nos salían bolas y una vez, me salió y un hermano vivía con nosotros, ¿verdad? El hermano Ricardo, y esa misma está viendo el hermano Ricardo. Y vi para el cuarto de él y le dije, hermano, salga acá, ¿qué me pasa? Y me acabo sonando. Ah, dijo, ¿no es que? ¿Qué? ¿Son los cuernos que están las mariendas? Y luego la segunda recha, ¿verdad? Es la, la, este, cultura. Recuerden que estamos estudiando la palabra del Señor y dentro de la palabra del Señor encontramos, este, varias culturas. por ejemplo, empezamos primeramente con los egipcios, ¿verdad? Y luego vienen los asirios. Y vienen los babilones, ¿verdad? Y luego vienen que los humanos, y luego vienen los meros férfagos, y luego vienen los viejos, y luego en los testamentos, luego con la férfagos, porque vienen los heredistas, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene su cultura. Cada uno de ellos tiene su cultura. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la cultura, tenemos que hablar de las representaciones que encontramos en la Biblia. Está la cristiana, está la mosaica, y está la atracal. Entonces, dentro de este periodo de tiempo, miramos nosotros que, por ejemplo, aquí está la cultura egipcia, y luego la cultura hebrea, que es la cultura de los judíos. Pero lo encontramos en la representación mosaica, tenemos una variedad de culturas. La cultura de los babilones, de las expertas, de los romanos, etcétera. Y luego encontramos aquí en el cristianismo, ya más son los heredistas, los cristianos, los heredistas, los cristianos, los... Bueno, hay un par de los dragos que se metieron ahí y yo también un poco, claramente. Pero todas son culturas. Y por lo tanto, indicamos que estudiar la cultura de estas fracciones para poder explicar bien el texto. Por ejemplo, vamos a... Vamos a... Bueno, antes de ir a eso, ¿verdad? La cultura se puede dividir en dos. Se puede dividir la cultura materialista y la cultura social. ¿Ok? La materialista y cultura social. Y en la materialista, ¿verdad? Aquí incluye la manera de vivir la gente, la manera de cocinar, sus animales, su visualio, etcétera. Aquí nos confían su economía, su definición, etcétera. Por lo que estas dos partes caen bajo la cultura. Por ejemplo, vamos a... Vamos a pasar a la gente de 29-26. ¿No es lo que dice 29-26? Génesis 29-26. Aquí está hablando de Jacobo, ¿verdad? Es muy contrario. Dice el versículo 26 Y Labán respondió No se hace así en nuestro lugar. No se hace así. ¿Y qué es lo que no se hace? Se da la menor antes de la mayor. Ahora, cuando usted lee este versículo y lo tiene que interpretar, ¿cómo van a interpretar? ¿Está hablando de qué? Está hablando de... se pone en segundo lugar. En primer lugar está hablando de qué? el tiempo de... el tiempo de... de novios. ¿Ok? Y luego viene el matrimonio. Aquí es donde vienen comprometeres, se presenta. Y luego el matrimonio y luego la salida de la casa. Por lo que hay más esposas. ¿Ok? Y esto es lo más del que tapa de la carrera. Hay un versículo verdad y esto es lo que está hablando de tres cosas. El tiempo de noviazgo, el tiempo cuando se pide a la mujer, el tiempo de matrimonio y el tiempo la salida de la casa. Bueno, esto es cultura. Dice aquí en nuestra casa ¿qué? Dice no se hace así. Dice la mano con Dios no se hace, no se hace así en nuestro lugar. Ahora, hoy en día se lleva a cabo esto dos días. Se la roban. Se la roban. La mujer se va con el... ¿Cómo se lo roban? Se lo roban. O ya se roban. O ya se roban los muchachos. Por lo que hay en el centro de cultura. ¿Verdad? Ya después el padre lo dan que o los padres se nos dan un poquito pero ya después se tranquila ¿verdad? Y acto pero aquí llevaba a cabo. Pero uno tiene que indicar... Se tenía que pagar una bolsa también. También. No se paga nada ¿verdad? Incluso el padre es el que tiene que pagar por la bolsa. ¿Verdad? Y luego se aprovecha ¿verdad? Porque veando que uno tiene que pagar ¿verdad? Y que yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto llega a los 20 mil 30 mil dólares no fue una bolsa no fue una noche y entonces ya entonces le da ganas el padre ¿verdad? Dijo róbate la... Llévate la... Llévate la... No, pero pero esta es la cultura ¿verdad? ¿Ok? La cultura. Entonces mira solamente un artículo para que miren el ejemplo ¿verdad? Que usted coge un artículo y va a ver cultura ahí y por lo tanto usted va a tener que interpretar correctamente todo eso. Miren para cuando usted haga toda investigación de esto y comience a interpretar el texto y a usted vaya en 15 o 20 minutos yo no sé por qué el hombre dice hermano nomás 5 minutos voy a hablar ¿por qué? El texto tiene mucho material que se acabe mucho material que se acabe pero piensen que hay la combinación del mismo religiosismo ¿verdad? y luego que tienen que estar leyendo todo porque se le olvida todo ¿verdad? Muchos no quieren levantar la cara ni quieren ver los ojos de las personas etcétera pero la cosa es que hay mucho material miren en lo social que incluye la religión miren lo que dice jueces no, no si jueces capítulo 2 no, jueces primeramente jueces capítulo 2 versículo 13 aquí los judíos ya saben la esclavitud y ya van y conquistan la tierra prometida pero ya conquistando la tierra prometida entran a la tierra de Canaán en donde había bastante peligro pecado habían religiones de diferentes diversidades esto lo dice en el retronomio capítulo que es 7 donde habla de esto ¿verdad? dice en el retronomio capítulo 7 advertencia en contra de la diodatría de Canaán y le está advirtiendo a los padres que no dejan a sus hijos ni a sus hijas que se mezclen con los hijos o las hijas de estas naciones bueno en jueces capítulo 2 y versículo 13 no sé lo que dice y dejaron a Jehová y abogaron a Baal y Astorah aquí están dos dioses paganos bueno ya entonces cuando usted llegue a este texto ¿verdad? ¿qué es lo que tiene que hacer? tiene que primeramente hacer el estudio lingüístico está Baal y Astorah ¿verdad? pero luego también tiene que ser el el estudio cultural tiene que explicar quien es Baal tiene que explicar quien es el Dios pagano y tiene que ir al diccionario bíblico tiene que ir a donde está la información condenante a estos dos dioses paganos para que lo puedan interpretar bien para que la gente entienda y luego tiene que hacer recuerden la aplicación moderna en nuestros días sobre lo que tal lo material y lo social en esto también hay un ejemplo más con las impuestas 2 13 pero vamos a ver primera de reyes capítulo 11 versículo 5 aquí está hablando de Salmo primera de reyes y cuando ya llegue a este estudio ¿verdad? y llegue a enseñar estos pasajes primer reyes capítulo 11 versículo 5 dice así porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios a Milcam ídolo abominable de los Amonitas y luego más adelante versículo 7 dice entonces le pico Salomón un lugar a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amon noten todos los dioses paganos que nombran aquí ¿sabe usted cómo definir todos estos dioses? ¿saben qué es lo que representa? ¿saben ustedes que el dios de Moloc era una estatua que estaba durando así y que ahí llevaban a los hijos y esta estatua era de bronce y por atrás le ponían veña para que se se pues se ponía bien caliente y ahí se sacrificaban a los hijos ¿se imaginan usted? qué gente yo no sé qué tenían en su cerebro pero ahí iban sus hijos y la biblia habla de eso por lo que todo esto verdad, es cultural es cultural y solamente les voy a dar un tracito hermanos, hay muchos muchos artículos, verdad, que usted tiene que hacer en este punto concerniente a la cultura por ejemplo, ya vamos a hablar también, cuando me estoy acordando, verdad se encuentra aquí desde Mateo capítulo 26, versículo 34 en Mateo capítulo 26, versículo 34 y no les iba a dar el artículo, porque hay muchos artículos, pero déjeme dar unos cuantos Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante me negarás tres veces y todos los que estamos aquí, verdad, pues tienen ranchitos y también quienes son gallos, verdad pero la pregunta es, ¿se está referiendo a ese gallo? ¿eh? ¿se está referiendo a ese gallo? el gallo por naturaleza verdad, más o menos como eso a las doce de la noche y ya en la mañana como a las seis de la mañana, de vuelta, verdad solo que uno piensa a lo mejor el gallo pero no se refiere al gallo animal en el tiempo judío los días eran de las seis de la mañana hasta am hasta las seis pm ese era un día y usted lo puede ver en Mateo capítulo 20 donde habla de eso, verdad y luego de ya de aquí en adelante ya entran las vigilias de la noche y eran ¿qué? cuatro y la primera era de cuatro vigilias y eran ¿de qué? de de tres horas cada vigilia ok y entonces ya mirando nosotros de las seis a las nueve de las nueve ¿a qué? doce segunda de las doce a las tres y de las tres ¿a qué? a las seis cuatro vigilias y en cada vigilia cuando ya llegaba te tocaba ¿qué? una trompeta para indignar, verdad que ya entraba la segunda vigilia entonces cuando dice ahí, verdad que él puede que el galgo cante tres veces entonces ya no va a entender que es esta o esta ¿era las tres de la mañana o las seis de la mañana ya por las tres de la mañana o las tres de la mañana vas a negar ¿sabes usted? ¿alguno de usted sí, verdad otro no yo he oído a predicadores que literalmente dicen que es el galgo bueno quizás tengan sus materiales ahí o sus versículos que no tienen pero eso es cosa de cultura y la razón es por qué se diría y por qué se tocaba la trompeta porque Jerusalén recuerdan que estaba abajo del poder ¿de quién? de los romanos y es cuando se cambiaban las guardias y para iniciar el cambio de guardias en dos días personas la trompeta y a la gente salió ¿ok? solo que esto es algo que usted puede este este mirar también recuerdo la parábola donde dice que de los ricos dice que que es difícil que un rico entra en el reino ¿verdad? si se me puede diría que un cameo ¿qué? entre ¿por qué? por el ojo de la aguja ¿saben qué es el ojo de la aguja? en la boca de la cueva solo que en aquel tiempo ¿verdad? la entrada era una entrada chica ¿verdad? y estaba y era así ¿verdad? la entrada y puede entrar un cameo por ahí bueno todas las cositas ustedes las tienen que entender ¿no? y si acá no las entienden entonces tienen que ir a el libro para sacar el material ¿ok? ¿cuándo van a entrar la siguiente porque ya nos acaban la cultura ¿vale? si por eso no se puede leer la Biblia en un anís no bueno yo la leo pero si le parece estudiada ¿verdad? sí estudiada hay mucho no que le animamos luego viene lo histórico lo histórico bueno antes de ir el histórico déjenme acabar con lo más fácil ¿verdad? y luego vamos vamos para el último vamos primeramente a la geografía la geografía el lugar donde se habla todo esto hay varios lugares estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis vamos a llegar al capítulo 16 versículo 15 el hermano Albert ha hecho esta pregunta ¿qué se refiere el armajero? ¿sabías que ese es concerniente al valle de médico está aquí este es el mapa de este es el monte carmelo ¿verdad? aquí ¿qué pasa el monte carmelo? los los aquí está el agua de de Galilea y luego el marzal ahora pero aquí así está el valle el valle de el valle también de es el valle también que le nombran el valle de muerte ¿sabías que lo que pasó en ese valle? ¿y sabe usted por qué se usa ese valle con frecuencia cuando habla de que Dios va a desprendir en Apocalipsis lo que está hablando en Apocalipsis dice que tráeme todos los enemigos ¿nunca han visto la vista de Prutti cuando Prutti decía así está Dios diciéndole a Satanás tráeme todo lo que tienes y es la guerra entre el mal y lo bueno aquí el pueblo traer tuvo varias victorias y también tuvo una corta por lo que este valle se viene constituir ¿verdad? como el valle de muerte el valle en donde se pelea la guerra entre el bien y el mal y esto y si tiene capítulo 31 37 y 38 habla de esto Apocalipsis capítulo 16 habla de esto pero noten que los falsos maestros aplican esto ¿verdad? para los mil años que la guerra que va a haber el maquerón y esto que lo otro y que va a haber todo esto no habla de eso sino que habla de eso bueno esto cae bajo la febración recuerdan textos donde habla en el tratamiento que dice Lucas capítulo 2 capítulo 42 dice que estuvieron a Jerusalén ¿no me da justo usted? ¿por qué eso es el lenguaje? aquí está el mar mariterráneo ¿verdad? y cuando uno sube hacia arriba vamos a mirarlo de un trinibro uno sube así así a Jerusalén y luego aquí baja ¿verdad? y luego sube de vuelta este es el río cordón aquí está Jerusalén que es la arriba y se baja ¿verdad? a Jerusalén pero que miramos todo esto lo que se refiere ¿tuvieron a qué? a Jerusalén y acá está al otro lado de Jerusalén interior la tierra a las tres tribus ¿verdad? ¿verdad? y a Israel a Rubén todo eso todo aquí ¿verdad? entonces usted vio cordar y noten lo difícil que es para pasar porque todo esto tiene que estudiar una geografía los montes el monte carmelo todos los montes que alturas tienen todo eso tiene significado porque usted entonces ya puede interpretar el texto de la manera en que uno tiene que interpretarlo no crean que los viajes del apóstol Pablo de Jesucristo eran eran un cruz se llevaba bastante tiempo había dificultades en el viaje que ahora hicimos con lo que en la geografía tenemos todo eso y luego ya la historia pronto porque me pasa el tiempo más la historia lo histórico lo histórico usted tiene que estudiar por ejemplo cuando usted estudia Daniel capítulo 2 de que cuantos reinos habla bueno habla de 5 de la iglesia pero habla de 4 ¿verdad? ¿saben acuerdos de nuestro reino de los 4? están los griegos los romanos están los este babilonios no babilonia y los meros y cuando usted lo histórico tiene que estudiar cuando usted lee un pasaje ¿verdad? cae bajo ¿qué? por ejemplo cuando hablamos de las dispensaciones también tenemos que entender que hay un punto histórico del gobierno por ejemplo cuando usted lee Lucas capítulo que es 3 versículo 1 en adelante ahí habla de los romanos que mencionaba de un hombre de gobernadores o capítulo 2 me parece pero esto esto es de los gobiernos y cada gobierno exportaba diferente su manera de su poder y que afectaba a los cristianos por ejemplo estamos estudiando el libro de Jocalipso ¿verdad? y aquí tenemos a quien a policial ¿de qué? policial y claro ¿verdad? que este lo que trae a los romanos de acá pero ¿qué afecto tuvo el policial a los cristianos? el policial no se trató como Dios y vino a tratar mal a los cristianos solo que ya entonces comprendiendo este gobierno esta historia ¿verdad? entonces ya comprendemos que los cristianos ya comprendiendo este gobierno y conociendo a los dioses de este gobierno entonces ya podemos comprender por qué los cristianos son recibidos por lo que cuando hablamos de lo histórico estamos hablando de eso ¿verdad? por lo que si acaso está estudiando el libro de Jocalipso es bueno que estudie la historia de los romanos y los emperadores y cómo trataron este a los cristianos bueno muy rápidamente porque hay tiempo de la historia pregunta o comentario mi amigo de Jocalipso también habla de de un lugar donde el descubrimiento solamente conocía que era donde quemaban la basura y nunca se pagaba ese 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 nubre por eso lo compara con el género el valle de y no y eso cae por la geografía era era el basurero de Jerusalén y ahí nunca se apagaba el fuego y Jesucristo recuerden hermanos que Jesucristo cuando vino al mundo enseñó conceptos que la gente pues era muy difícil que yo se entendiera porque está hablando de lo espiritual algo que yo nunca y nosotros tampoco hemos visto y entonces Jesucristo tuvo la tarea de explicarles en cómo es el inquieto y cómo es el lugar del tormento y usó Jesucristo varios puntos que ellos conocían para que ellos entenderan un poquito de la referencia a lo que él estaba hablando y usó puntos geográficos igual como el valle de México ¿qué? ¿qué es lo que 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 habla del valle de los huesos ahí es seco 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 y luego también habla de los palos ¿verdad? que los mormones usan que es el libro de los mormones y la biblia pero no habla de eso ¿alguien más? muy bien el tiempo se me ha terminado entonces vamos a dedugar a cualquier persona en esta ocasión que guste expresar su deseo en esta noche si acaso quiere entregar su vida a Cristo Jesús estamos listos para ayudarle recuerde que la palabra del Señor enseña de que usted tiene que oír el evangelio y el evangelio una vez que usted lo oiga entonces tiene que tiene que obedecer tiene que obedecer aquello lo cual se ha presentado a eso se le llama fe pues vamos capítulo 10 versículo 7 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios solo que está al oír y luego viene la fe y después de que uno entienda lo que ha oído que ha sido persuadido convencido viene el arrepentimiento Lucas capítulo 3 habla de eso uno tiene que arrepentirse y luego después de eso uno confiesa Mateo capítulo 10 versículo 32 uno viene a confesar ya que es pecador y que quiere arreglar su vida con Dios y que quiere hacer aquello lo cual es posible para poder regresar a su estado de inocencia a lo cual nos lleva al bautismo el bautismo ya mirando nosotros en diferentes partes de la Biblia que enseña sobre eso es una muerte es una sepultura en agua y la persona viene a recitar a una vida nueva pero si nosotros hemos hecho esto y no hemos seguido la voluntad del Señor pues estamos en pecado porque nosotros nacemos para servir al Señor nosotros nacemos espiritualmente para entregarnos a la voluntad de Dios porque recuerda lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21 no todo aquel que dice Señor Señor entrará en el reino de mi Padre sino todo aquel que hace mi voluntad y eso es lo que tenemos que hacer sobre lo que en esta noche o en esta tarde en cuanto a una persona en estas condiciones le invitamos para que pase enfrente y nos haga saber si los ancianos de quien encargarán de lo demás pues se despide por favor hermanos los que tengamos el lignario por favor ir al himno 114 y los que no pues ya está en la pantalla si lo tienen cantemos el gran día viene muy pronto viene el gran día del juicio final cuando justos y malos el gran juez apartará esperemos el juicio final está listo la trompeta ya da la señal estás listo esperando el juicio final el juicio final está listo está listo la trompeta ya da la señal está listo esperando el juicio final final el gran día el gran día viene muy pronto viene cuando Cristo vendrá en poder más el gozo lo sienten los amados del Señor esperemos a nuestro Señor está listo está listo la trompeta ya da la señal está listo esperando el juicio final